Hay uno que se ve por allá Párate puto Buena 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 Vamos aquí viene la remontada putos Hay maté todo lo que pude señor Párate puto Párate puto ¿Dónde está tú este? Ya, 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 me está reviviendo Vamos, bebas el puto ¡Muérate puto! Qué silencio Muerto, no ¡Mierda, mierda, mierda! Muérate puto ¡Ah! ¿Dónde vas puto? ¿Dónde vas puto? ¿Me revivo? ¿Me revivo? ¿Me revivo? ¡Ah! Me cayó el para la espalda ¿Qué es? ¡Ah! No sé qué pasó pero nos hicimos indecis Alguien que me cura puta madre ¡Estoy, estoy, estoy, estoy recargado! ¡Ah! ¡Estoy recargado! Fugele a la plataforma ¡Me levanté! ¡Woo! ¡Bueno, hijo de puta! ¡Uy, casi me mataba! ¡Uy, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡No! ¡No! Solo quedamos ahí en la plataforma ¡Bien, excelente! ¡Eso, chucha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! Ya estaba rey, no sé quién estaba reyendo pero estaba en la plataforma ¿Por qué? ¿Por qué era yo? ¡Meow, meow, ni good! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues a ver! ¡Buenísimo! 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 ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Sí! ¡Esa! ¡Muerda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se metió uno, se metió uno! ¡Muerda! ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Uy, uy, uy! ¡Bueno, se metió! ¡Y la plataforma se glidó! ¡Si! ¡Si llegamos a esa fila ¡Uy! ¡Antes de que se acabe el tiempo! ¡Muerda! ¡Uy! ¡Que la aire, puto! ¡Ah! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Muerda! ¡Uy! ¡Uy! ¡No puedo subir! Fortuna acá ¿Qué onda putico de vida? Uy, te faltó barrio, pa Saltea la puta madre Muerto Muerto a G1 Y me la saco porque se sabe Muerto Uy, está buena esa arma Esa está sabrosa Muerto Muerto Me maté Con la de la habitación Uy, hay un minuto Con la granada Muerto Muerto Y hay un minuto Muerto Muerto Mó Selechase yo les estaba, yo les estaba rarribando una victoria en este powershift para los Overdogs por favor de todos nosotros aquí en las finales, gracias por ver suuuu suuuu uy lo mate por aquí caigo oi muerto ooo desde arriba ah pal muerto levantaron al panito, esta reviviendo uno ahi muerto eso uuuu es una triple ¡Ahhh! ¡Ay, no, no, no! ¡Doblo! ¡Ah, la granada! ¡Yay! ¡Shh! ¡Pela, pela!